Bienvenido a tutoriales de guitarra de la Escuela de Música, Melody. En esta ocasión vamos a aprender la canción a la sombra de mi madre, de Leo Dahn. Ahora continuamos con la estrofa. Para hacer la estrofa primero vamos a aprender los acordes que vamos a utilizar. La menor lo tienes ahí. Mi séptimo. También vamos a utilizar un Do mayor. Un Re mayor. Y un Mi mayor. Cinco acordes. Y para familiarizarnos con estos acordes los vamos a practicar de esta manera. La, dos, tres, cuatro. Mi, dos, tres, cuatro. La, dos, tres, cuatro. Mi, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora vamos a practicar el Do y el Re. Do, Re. Ahora vamos a practicar Re y Mi. Re, Mi. Re, Mi. Y puedes practicarlo la cantidad de veces necesario hasta llegar a eliminar esa pausa. Bueno, una vez que ya saben los acordes en la mano izquierda, vamos a aprender el rasgueo de la mano derecha. La combinación de dedos es la siguiente. Pulgar, golpe, dedos, pulgar, dedos, pulgar, golpe. El golpe hágalo con esta parte, no lo haga con esta porque si no se va a lastimar y le va a crecer a polla. Pulgar, golpe, dedos, pulgar, dedos. Y lo vamos a ordenar de esta manera. Uno, dos y tres, cuatro. Uno, dos y tres, cuatro. Una vez más. Uno, dos y tres, cuatro. Es muy importante llevar el ritmo. Uno, dos y tres, cuatro. 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 Muy bien. Ahora vamos a acelerar un poco. Uno, dos y tres, cuatro. 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 Muy bien. Ahora lo vamos a hacer a velocidad real, 1, 2, pin, 3, 4, 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 1, 2, pin, 3, 4. Muy bien, una vez ya sabiendo los acordes de la mano izquierda y el rasgueo, pues vamos a comenzar con la estrofa. La estrofa también la vamos a dividir en cuatro partes, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4. El párrafo 1 llevaría la menor y mi séptima, con un rasgueo en cada acorde, sería 1, 2, pin, 3, 4, mi séptima, 1, 2, pin, 3, 4. Solamente que no tiene que haber esa pausa que dijimos en los acordes, tendría que ser 1, 2, pin, 3, 4, mi, 1, 2, pin, 3, 4, sin hacer pausa. En ese cambio, generalmente hacemos una pausa, pero hay que eliminarla. Muy bien, entonces repitamos la primera parte. Mi, la, 1, 2, pin, 3, 4, mi, 1, 2, pin, 3, 4. Otra vez, la, 2, pin, 3, 4, mi, 1, 2, pin, 3, 4. Muy bien. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es al revés. Mi séptima, la menor. Entonces, y un rasgueo en cada acorde. Mi, la, mi, y la, mi séptima, y la. Mi, la, mi, y la, muy bien. Entonces, tenemos primera parte. La menor, mi séptima, segunda parte, mi séptima y la menor. Ahora hagamos las dos partes juntas. La menor, mi séptima, segunda parte, mi séptima otra vez, y la menor. Volvemos a empezar. Primera parte, la menor, mi séptima. Segunda parte, mi séptima y la menor. Y un rasgueo completo en cada acorde. Muy bien. Pasamos a la tercera parte de la estrofa. Sería. Do, re, mi, la. Es muy diferente a la primera y a la segunda, como te habrás dado cuenta. Do, re, mi, la. En el Do, en el Re y en el Mi no hacemos un rasgueo. Solamente hacemos como acordes de paso. Y cuando lleguemos a la menor, ahí sí hacemos el rasgueo completo. Y sonaría así. Do, re, mi, la. Una vez más. Do, re, mi, la. Do, re, mi, la. Do, re, mi, la. Una última vez. Do, re, mi, la. Muy bien. Y quizás siquiera. Ahora hacemos la cuarta parte, que es parecida a la tercera. Sería. Re, mi, la. Re, mi, la. Re, mi, la. Re, mi, la. A diferencia de la tercera parte, solamente lleva el Re, Mi, y la. Y en Re. Y en Mi, un solo rasgueo. Y en el La, el rasgueo completo. Muy bien. Si alguna vez, Madrecita, me vas para el cielo. ¿Por qué no practicamos ahora la tercera y la cuarta parte? Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, la. Cuarta parte. Re, mi, la. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, la. Cuarta parte. Re, mi, la. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, la. Cuarta parte. Re, mi, la. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Do, re, mi, la. La, cuarta parte. Re, mi, la. Muy bien. Podemos recordar en la mente, es muy importante. Ahora tocamos las cuatro partes de la estrofe, juntas. Muy importante tener en mente esas cuatro partes. Primera parte, la y mi séptima. Segunda parte, mi séptima, la. Tercera parte, do, re, mi, la menor. Cuarta parte, re, mi, la menor. Es muy importante tenerla en la cabeza. Practicamos juntos. Un, dos, dos, tres, cuatro. Primera parte, mi. Segunda parte, mi, la. Tercera parte, do, re, mi, la. Cuarta parte, do, re, mi, la. Muy bien. Eso sería, de esa manera se ejecuta la estrofa. Vamos a hacerlo una vez más. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. La, mi. Mi séptima. Mi la. Tercera parte, do, re, mi, la. Cuarta, do, re, mi, la. Muy bien. Una vez aprendido la estrofa, pues la estrofa con el canto sonaría más o menos así. Dos tiene una madre, y una tomó la unidad. Que arde como lucecita, haciéndome como manía. Muy bien. Una vez más. Dos, tres, cuatro. Todos tienen una madre, una tomó la mía. Y arde como lucecita, haciéndome como manía. Muy bien. Pasamos a la segunda estrofa. Y bueno, en la segunda estrofa no hay nada nuevo que aprender porque prácticamente es igual que la primera estrofa. Así que, volvamos a repetir la primera estrofa, que es equivalente a la segunda estrofa. Primera parte. La. Mi séptimo. Mi séptimo. La. Tercera. Do, re, mi, la. Entonces, tenemos en la cabeza que la estrofa A y la estrofa B musicalmente, en acordes, en rasgueo, son idénticos. Bueno, una vez aprendido la estrofa 1 y la estrofa 2, pues podemos tocarla juntos y sonaría así. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieron dentro de mi rancho, sencillita, como desea, y sus ojitos se apagan, como en el fulgor de alguna estrella. Muy bien. La.